Nosotros somos FAK y esto es La Revolución Por eso es difícil poder seguir Si te callas te robas la vida Si te clamas a la policía Que los de arriba te mandaran para repitir Yo mientras tanto sigo aguantando Y mientras pueda seguir escurrando Pero siempre seguir anhelando la revolución Si no me acuesto no me levanto Si no laburo no tengo el banco Ser humano ya no me alcanza para ver Los precios suban todos los días Los sueldos son una porquería Y de esta forma no se despece el poder seguir Si te callas te robas la vida Si reclamas a la policía Que los de arriba te mandaran para repitir Yo mientras tanto sigo aguantando Y mientras pueda seguir escurrando Pero siempre seguir anhelando la revolución 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 Esta canción